Venimos creo que a una de las canchas muy difíciles de Sudamérica, ante un rival muy difícil, creo que se hace muy fuerte en su cancha, lo sufrimos, lo sufrimos los primeros minutos, el primer tiempo, lo sufrimos mantenerla con cero, una pelota parada, un descuido nos convierte, pero creo que al segundo tiempo, como dice el profe, salimos a buscar el resultado, a buscar el empate, mostramos rebeldía y creo que nos vamos con un sabor muy poco, que no pudimos encontrar el empate, lo buscamos, lo buscamos, no pudimos, vuelvo a repetir, ellos se hacen fuertes en casa, y así como también nosotros nos hacemos fuertes en casa, creo que ellos también juegan, entonces nada que reprocharnos, creo que buscamos el resultado, buscamos el empate, peleamos hasta la última pelota, no se nos dio, un estadio muy bonito, una cancha muy linda de jugar, ante un rival muy grande, uno de los candidatos de la Copa Libertadores, entonces creo que fue un desafío muy grande, como te dije, creo que el equipo vino a proponer, cuando se tiene que sufrir, se sufre, sufrimos los once, los once que estamos en la cancha, desde el arquero hasta el delantero, marca, entonces creo que se mira a un equipo muy compacto, muy comprometido, con lo que quiere, con lo que quiere pelear, entonces quizás nos faltó en la puntada final.